Hey que tal amigos, Jonathan Rijo de este lado haciéndoles compañía en otro episodio de Rijo Games Si quieren aprender como instalar un juego de Epic Games, pues no se muevan porque enseguida comenzamos con el tutorial Bueno mi gente ya estamos de vuelta y antes de comenzar el tutorial recordarles que si desean que yo les responda alguna duda Y quieren que yo lo haga rápido, pues uno de los requisitos es poner este hashtag en su comentario Y además estar suscritos al canal, a quienes no lo hagan también les voy a responder Pero les voy a dar prioridad a aquellos que van a hacer esto porque me van a estar apoyando Así que de inmediato comenzamos con el tutorial, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra cuenta de Epic Games Ok, ya yo la tengo abierta así que simplemente le voy a dar doble clic aquí al icono Vamos a esperar que cargue la cuenta, bueno ya estamos en Epic Games Y lo primero que tenemos que hacer y muy sencillo es dirigirnos aquí a nuestra biblioteca, ok Ya estando aquí en nuestra biblioteca pues buscamos ese juego que deseamos instalar En este caso, ven tengo una colección de muchos, muchos juegos, son 12 páginas de juegos Pues el que he elegido es este, se llama Azure Hike Y lo que tenemos que hacer simplemente es hacer clic en el juego, ok Se van a abrir estas opciones y en la primera opción podemos elegir la carpeta, verdad, donde queremos ubicar nuestro juego Podemos elegir cualquiera, es mucho más sencillo que en Steam que ya es un poquito más complicado En este caso pues la ruta va a ser Epic Games Azure Hike, ok La misma carpeta del juego, aquí nos deja seleccionar si queremos que tenga actualizaciones automáticas del juego Cada vez que lo actualicen y si queremos crear un acceso directo en nuestro escritorio En este caso voy a dejar todo tal y como está porque me interesa que se instale aquí en la unidad E Entonces voy a presionar aquí instalar, vamos a esperar unos segundos Listo, ya tenemos nuestro juego y fíjense que aquí nos está marcando ya iniciar, ok Si no queremos que se nos pierda entre todos los juegos que quizás podemos tener Pues simplemente lo que tenemos que hacer aquí es irnos a filtrar y elegimos los juegos que ya están instalados Así puedo ver solamente los juegos que tengo instalados y me va a ser muy fácil hacer clic para iniciar este juego Bueno ya se está abriendo por acá y listo mi gente, tan sencillo como eso es instalar un juego en Epic Games Así que espero que les haya gustado, por favor no se olviden dejarme su like, suscribirse Y si tienen algún comentario y quieren que les responda por favor pongan el hashtag Rijo Games Y también suscríbanse, es muy importante que se suscriban para que también así lo pueda hacer muy muy rápido Y claro me van a estar apoyando con esto, así que voy a presionar la Z para comenzar Y nos vemos en otro episodio de Rijo Games, hasta la próxima ¡Gracias!